Buenos días por la mañana. Estamos aquí en la silla de Felipe II y voy a hacer un vídeo así rapidito. Estamos haciendo una excursión así antes de comer porque quiero estrenar un juguetito que me han regalado que me ha hecho mucha ilusión y es nada menos que un dron así que bueno a ver qué tal tendré que ir pillando el tranquillo y nada espero que os guste. Bueno pues hemos llegado aquí arriba y nos vamos a tomar un cafetito calentito con el camping gas así que nada. Estamos aquí con el cafetito y la verdad que está estupendo eh. Un poquito de brownie, galletitas, leche calentita, espumita, está todo aquí. ¡Hemos conseguido! ¡Yupi! Hemos bajado corriendo en diez minutos y ahora a ver si llegamos. Bueno pues este ha sido todo el vídeo. Ha sido un poco cortito pero espero que os haya gustado. No sé lo que habrá salido del dron y tal. Nos tenemos que ir porque tenemos un poco de prisa. Así que nada. He estado... últimamente no he subido vídeos porque estoy un poco liado con el curso y tal. Pero... pero vamos que se vienen unos vídeos chulitos. ¡Hasta luego! 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 Gracias.